La leyenda que en Francia vivía una devota monja que, aproximándose la hora de su muerte, pidió a Dios que le concediera saber cómo había sido Jesús aquí en la tierra. Pocas noches antes de su fallecimiento, le fue revelado en un sueño que Jesús de la Merced en Guatemala era la imagen que más parecido guardaba con Jesucristo. La leyenda que en Francia vivía una devota monja que Jesús de la Merced en Guatemala La leyenda que en Francia vivía una devota monja que en Francia vivía una devota monja que Jesús de la Merced en Guatemala